Gloria Martínez, yo agradezco al CRAC toda la ayuda que me ha prestado, tanto a las personas que componen la directiva del CRAC, como a todo el personal de profesores, porque han sido maravillosos y de doctores. Yo agradezco al CRAC por el bastón que me hicieron llegar, por todas sus enseñanzas, por toda la rehabilitación que me ha prestado. Estoy inmensamente agradecida, y lo único que puedo decir, que el bastón para mí ha sido de gran ayuda para poderme desplazar. Muchísimas gracias a toda la directiva y a todo el personal del CRAC, porque han sido para mí una gran bendición. Buen día.